¿Qué estás haciendo? Desayuno ¿Cómo se llama este desayuno? Un saludo a ti A los salvadoreños, familia ¿Sí? Unos huevos, ¿qué? Huevos desayunos Bueno, familia, esta es la forma típica de cómo los salvadoreños hacemos nuestro diario vivir, ¿verdad? Nosotros vamos a desayunar con huevo y chorizo y pan de caja, ¿por qué? Aquí no pasa menino pan y no hemos traído tortillas Entonces, ahora o mañana tengo que ir a comprar unos 5 o 10 dólares de tortillas para tener en la nevera Ajá, entonces, ni modo, pan de caja nos ha tocado este día y para colmo me equivoqué aquel día con el pan que traje no me gusta, pero igual hay que tomar, hay que comer Lo importante es que esté la bendición siempre, ¿verdad? Ah, sí Y este desmadre que tenemos, familia No, no hay desmadre Lo que pasa es que esto tiene que ir en el depósito pero yo lo dejo acá porque mucho me cuesta Voy a hacer el cambio eso, el depósito para abajo Y aquí tenemos todas las que son, el sajo, sal, café, todo lo que nosotros ocupamos Lo que pasa es que estos muebles yo los hago, familia Entonces, todo lo hago a la altura, pero anteriormente donde vivíamos no pensábamos que nos íbamos a mover Entonces, por cosas de destino, nos movimos Entonces, tuve que, bueno, la verdad que los muebles están a la medida de la otra casa, ¿verdad? Exacto Ajá, entonces yo aquí tuve que improvisar todo esto Ahí era más grande Ajá, ahí era más grande Un poquito más grande, pero no tan grande Entonces, ahora, tuve que acomodar todos estos muebles acá, ¿sí? Pero a futuro pienso hacer los muebles que están ahí en los cuartos Por ejemplo, acá ya van a ver Este cuarto, voy a arreglarlo ya para estos días Ajá, ya lo empecé a arreglar y todo Esa es la, la, ¿cómo es que se llama esto? Donde se mete medicina, para que vean Algo improvisado y todo Pero tratamos de mantener el orden Y esta semana voy a poner el cielo falso, que no me ha quedado tiempo Ahí vamos, lentos, pero seguro Familia, tratando de hacer las cosas Igual, acá me hace falta arreglar todavía Pero poco a poco voy arreglando este cuarto Ya cuando venga visita o algún familiar, ya solamente viene a quedarse Igual aquí está mi maquinaria Toda esta máquina es la que yo ocupo para lo que es carpintería Esta es la, la ingletadora telescópica La verdad que es una chulada de máquinas Vale la pena y como la cuido Y allá lo que tengo, lo que es la sierra de mesa La verdad que me han funcionado bastante bien Hay algunas herramientas En este barril que tengo, tengo toda la herramienta Acá, tengo toda la herramienta Más que todo lo que es formón Todo lo que es martillo Todo lo que es tornillo Todo lo que ocupo en carpintería Y aquí, en las cosas del carro Y ahí tengo todo lo que es la maquita Todo lo que es la Todo lo que son, como es que se llaman Las fresas Todo lo que es taladro inalámbrico Todo lo que yo ocupo Ya para ir armando los muebles ¿Sí? ¿Tienes volteados? Tierna Y acá tengo muchos, como es que se llama Tengo muchos cuadros La verdad que a mí me encanta también La verdad que me encanta Y aquí este, este es un ¿Cómo es que se llama este? ¿Cómo se le dice a lo que yo hago? Cuando ando Ah, litografía familia Para que vean las litografías que yo hago también Aclaro Esto lo hago como un pasatiempo Porque me encanta hacerlo Y acá no he querido poner todavía Por la misma situación Que es muy pequeño Pero igual acá Aquí pueden ver todos los cuadros que yo tengo ¿Ven? Aquí está Bien curadita la madera y todo Yo creo que esta es una faceta de mi vida Que nadie la sabe Porque a mí me encanta Todo lo que es Todo lo que es Como es que se llama Carpintería Me encanta, ¿verdad? Me viene de hacer un video haciendo eso No, más adelante ahorita Porque tengo que poner el taller Y vean Todo esto me encanta a mí La verdad que Es un pasatiempo Créanme que cuando uno trabaja en la carpintería La carpintería Lo siento que no es un trabajo Sino que es algo lindo Que te hace olvidar todo Todo ese estrés Toda esa acumulación de ansiedad Y es bastante bonito Y es bastante bonito La verdad Ahora si me preguntan ¿Cuánto tiempo tengo De no trabajar en carpintería? Creo que como un año o más Me hace mucha falta El problema es que como Fuión del doctor Y el problema es que tengo ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es lo que tengo en la nariz? Ajá Tengo rinitis alérgica Y eso me ha impedido También que trabaje Bastante Que yo pueda trabajar bastante En lo que es En la carpintería Pero me encanta La verdad que Algún día voy a hablar Cómo fue Cómo fue que comencé En la ¿Cómo es que se llama? En la carpintería Cosas de la vida Fue en Estados Unidos Y ahí anduve Anduve poniendo Fence Entonces Ahí Empecé Ahí es muy diferente La forma de trabajar Y ahí fui aprendiendo Y con mi hermano Por cosas de la vida Fuimos a parar A un lugar Claro No fue de inglés Que se llamaba NDR Allá en Nueva York Y ahí armábamos Lo que eran Los muebles Prefabricados Y ahí como que Mi mente se abrió Y fui agarrando Mucho más Aparte de lo que yo Atenía Entonces Ya cuando vine acá Decidí comprar Toda la maquinaria Y empezar a darle A darle La diferencia Entre El Salvador Y los países En Estados Unidos Es que allá Todo es prefabricado Todo se ve bonito Pero casi todo es plástico Los muebles allá Digamos que es prefabricado Entonces Todo viene ya de fábrica En cambio aquí Uno le da En cambio aquí Todo es diferente Porque uno le da forma Al mueble Desde principio A fin Digamos Vas a la ferretería Y compras la madera La madera No viene cepillada Mi trabajo Es tratar de buscar Primero Hago las medidas Del mueble Que voy a hacer De ahí Por barras O por metros Yo lo hago Digamos que por metros Porque las barras Me costó En Estados Unidos Y aquí Menos que lo voy a prender Entonces ya Mido bien El espacio Como lo quieren Y de ahí voy a comprar Ok Compro la madera Se cepilla Paso número uno Se cepilla Paso número dos Se corta Paso número tres Se marca Paso número cuatro Se alija Paso número cinco Se empieza a armar Paso número seis Y digamos que cuando ya Está armado el mueble Y todo Siempre va medida Tras medida Medida tras medida Y se va cortando Ya de ahí Cuando uno ya va Cuando uno va ahí Se le pone Y el mueble está armado Bueno Se alija de nuevo Porque como uno va Ocupando pega En todo el proceso Para que pegue la madera Aclaro familia Todo mueble Que es bueno Y que es madera Siempre tiene que llevar Pegamento Y tornillo Esa es la diferencia Entre un mueble De calidad Y un mueble barato Ya de ahí Viene la La segunda O la última fase Que sería Aparte de alijar Sería sacar Esos detallitos Ya de ahí Viene lo que es Ponerle lo que es El tinte Al gusto de la persona Bueno en mi caso A mí me encanta Hacer mis muebles Le pongo el tinte Que a mí Más que todo El café caoba Me encanta De ahí le pongo Lo que es El sellador Se alija Y después viene La laca es buena Pero no la recomiendo Es mejor el barniz Poliuretano Porque aguanta golpes Y yo creo que Aguanta más En la intemperie O adentro de la casa Y ya de ahí Bueno Se empotra Empotrar significa Que agarras el mueble Y lo vas a poner En la pared Es una forma de hacerlo Cada quien tiene Su manera de hacerlo Y yo lo hago así Ah claro El color del mueble Ese no es muy bonito Pero la verdad Que a mí me encantó Y eso quería ser Algo diferente Algo único Y aquí casi No tengo muebles Pero realmente Verdad que hemos regalado Muebles ¿Verdad? ¿Puedo los regalar? Ajá Me tocó regalar Muchos muebles Lastimosamente Ahí tienes el espejo Guardado Igual Algo que me encanta A mí Es hacer espejo Grande Familia Yo hago espejo Grande ¿Verdad? Y siempre Por eso he guardado El espacio Ahí Porque voy a hacer Un espejo De unos 50 De largo Por ancho Creo que sería Como de 60 Y me encantan Los espejos Con detalles Bien bonitos Que sea algo Bonito Único ¿Sí? Esa es la diferencia Bueno familia Creo que me salí del tema Aquí pueden ver El rico y delicioso Desayuno Que vamos a probar Nosotros ¿Sí? Esos chorizos Es miran rico Pero bueno Se ven La apariencia Es fea Pero el sobre es bueno Así es Y yo soy cafetero Familia Claro Soy de las personas Que yo tomo Si es taza Taza Si es lo que sea Donde me lo den Y hay personas Que si no le dan Una ¿En qué piden? Una taza O de hidro O si es plástico No se la toma La verdad que yo soy pobre Familia Hermosamente Ni taza tenía Entonces yo Si en un cumbo seteco Me lo daba O en una Como sea Yo me lo tomaba Entonces familia La verdad que Es prohibido El día de donde venimos Porque eso es malo Así que familia Aquí pueden ver Ahí está jugando ahorita Tratando de agarrar el ventilador Hola bebé ¿Cómo estás? Arturo Aquí está Hola bebé ¿Cómo estás amor? Dando guerra Ok chicas Vamos a despedir el video Bueno Un saludo a todos Los que nos ven Nuestro video Que no es mal Gracias por Ah Así es la forma Como lavo acá los platos Ah si Es que a mí no me gusta Dejar atrás los sucios Una por los mozques Y la otra Porque ya después de comer Ya no me ganan Así es Y es la pereza Entonces no Según lo que se va utilizando Se va lavando Ah y aquí es la Donde se lava ¿Verdad? Ajá Ahí está el lavadero Este patio es bastante pequeño Nosotros somos tradicionales Nosotros no usamos lavadora La vamos a mano Porque no dejamos que se haga mucha ropa Si Y ya no Y el problema es que tenemos bastante espacio Aquí hay poco espacio Pero me toca mantener muchas herramientas aquí afuera ¿Verdad? Pero igual humildemente Y ahí vamos para adelante Yo siempre he dicho que lo importante es tener a donde vivir A donde poderse sentar a disfrutar en familia Y no importa que sea una casita Aunque sea de láminas Una mesita O lo que sea Pero lo importante es estar unido en familia Eso es lo que cuenta familia Bueno familia Donde quiera que estén Suscríbanse Denle like Muchos likes Más likes Bendiciones